Un incidente en una sesión en el Senado de Paraguay se volvió viral en Internet al quedar grabado en video. El senador opositor, identificado como Paraguayo Cubas, reaccionó con violencia el martes cuando un comisario a quien entrevistaban para un ascenso agradeció a Dios por comparecer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. El legislador, quien se declara anarquista, lanzó botellas de agua al uniformado, le dijo que hablara con dignidad y luego repitió la acción con sus propios colegas a quienes acusó de corruptos. El senador izquierdista Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, respondió a la agresión de la misma manera. Cubas, único representante de su partido Cruzada Nacional, también acusó a uno de los policías de haberse enriquecido con el dinero del narcotráfico, le lanzó agua a la cara y luego golpeó a un asistente del expresidente Lugo. En los incidentes, profusos en insultos pero que no pasaron a mayores, también estuvo presente el ministro del Interior Ernesto Villamayor. La sesión fue suspendida por falta de garantías y los parlamentarios que se consideraron agredidos prometieron sancionar a Cubas en la sesión plenaria del Senado el jueves.